Nuevamente la chiquis Rivera entró en polémica durante un concierto al estar pasada de copas, y pedir a su pareja Lorenzo Méndez que le tocara el trasero frente a todos los espectadores. Ambos cantaban la canción de Árboles de la Barranca, e incluso se ve como diva de la banda se echa sus tragos de tequila y al terminar la canción, Lorenzo se iba a despedir, pero la cantante le hace una serie de preguntas. ¿Me amas? ¿Sí o no? Aunque me critiquen. Lorenzo le confesó su amor delante de todos los asistentes, y después la chiquis le pidió que le tocara los glúteos, y él le dio una naigada y salió apenado del escenario. Posteriormente la cantante prosiguió con su evento. Yo iba a cantarle algo a las gordibuenas como yo, a las caderonas, chicho, col.punto.as y cabr. Nas como yo después subió al escenario a dos hombres, y una mujer para hacer bailes sensuales y decir una serie de groserías. Videos AM para ti, todos están leyendo ahora, precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.